¿Qué tal a todos? Soy Cas y en este video les traigo una entrevista realmente interesante a las chicas Vamos a preguntarles qué músculo prefieren de los hombres para ver si mis tutoriales están dando efecto o no Puesto a que yo estoy matándome, entrenando pectorales, abdomen, espalda, piernas también Así que nada, vamos a preguntarles qué músculo les parece más atractivo de un hombre Yo pienso realmente que debe ser algo así como que los abdominales o los brazos Pero, no sé, vamos a saber las respuestas el día de hoy Espero encontremos una respuesta más clara para los chicos saber qué entrenar Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar Ok chicas, les voy a hacer una pregunta muy sencilla ¿En qué músculo se fijan más ustedes al ver a un chico? Ok, no me digan cosas que las sentimientos ni nada de eso, la verdad Ok, comenzamos contigo Brenda Músculo Músculo, muscularmente, ¿qué ves en un chico? Hombro, espalda ¿Espalda? Te fijas en la espalda, ¿cómo tiene que ser la espalda de un chico? Ancha Ancha, ok, ¿para ti? Igual Igual, espalda también Sí, espalda, espalda Ok, no importan los abdominales aquí ni nada A mí en el colegio me gustaba un chico que tenía la espalda ancha Ah, ok, o sea, tiene que ver con un primer amor Sí, es como que me remontan al colegio Ah, podría ser, o sea, la parte de todo, de su espalda Ah, la espalda, espalda ancha La espalda ancha Ok, si viene un chico y es muy delgado, ¿no lo tomas en cuenta? Ah, no tanto así, pero, o sea, mi prototipo es así Ah, o sea, ¿te gustan los hombres con espalda ancha? Ajá O sea, es decir, las piernas, el abdomen, nada, solamente la espalda ¿O es lo principal que tú notas? Es lo principal ¿Qué músculo es el que ustedes más notan en un chico, en un hombre, no? Ok, no me digan los sentimientos, ni nada de eso, ni el corazón, por favor La verdad, a ver, comenzamos contigo ¿Por qué nos estabas contando? ¿Músculo? Músculo, claro, muscularmente Brazos, brazos Brazos, el brazo, o sea, ¿qué te gusta? ¿El bíceps? Sí, el bíceps Ah, ok ¿Por qué te gusta más el bíceps? ¿Cómo te gusta? Que sea el brazo grande, así gigante, regular De repente que sea más pequeño, ¿no? No, no, o sea, tampoco tan voluminoso, pero ay Pero como que alguien te va a abrazar así y te sientas protegida Más o menos ¿Qué músculo les gusta más a las chicas para ti? Ah, este, los brazos Los brazos, o sea, que tienes que tener un brazo grande para tener más chicas Sí, porque es lo primero que ven Ya me han dicho ellas Ah, ¿te han dicho? Sí O sea, se ha hecho una encuesta normalmente ¿Cuántas chicas te han dicho más? ¿De cuánto ha sido tu encuestador? Dos Ok, dos, dos personas Bueno, dos de dos no está nada mal Ok, Silvana, vamos a ver qué dices tú ¿Qué músculo es el que más notas en un chico? Los brazos ¿Los brazos? Sí, creo que yo fui una de las dos que le dijo eso No, acá me he hecho trampa Ok, ¿cómo te gusta que sea el brazo? Muy grande, un poco marcadito Marcado, pero tampoco en exceso Porque si no ya se ve demasiada cosa Ok, yo entré en la categoría de exceso, marcado No sé cómo estoy Estás bien Estoy en el mundo necesario Wow, ok, genial Ok, estás como, vamos, vamos a regresar tu celular No, mentira, mentira Pania, quiero hacerte una pregunta ¿Qué músculo es el que más logras ver en un chico? O sea, ¿qué músculo te parece más atractivo en un chico? Este, pectorales, brazos, supongo Ok, pectorales, ¿cómo tienen que ser los pectorales o cómo tienen que ser los brazos? ¿Qué parte del brazo también? O sea, tenemos el bíceps, el tríceps ¿Cuál? Debe ser como el mío, de repente No, o sea, tendría que ser como que todo parejo, pues O sea, todo el brazo tiene que ser parejo O sea, no se va a tener como que músculo acá Y acá no O sea, como yo no Yo no aplico Estoy en el punto El punto correcto Ok, estoy sumando bastante bien Luego me dejas tu whatsapp para conversar Luego, no mentira ¿Qué músculo crees que notan más las chicas en un chico? O sea, a primera vista, primera impresión ¿Qué es lo que más notan las mujeres en un hombre? Cuello, pecho, abdomen, piernas Los brazos, supongo Los brazos ¿Tú crees que las chicas notan a primera vista los brazos? A ver, ¿qué es lo primero que tú notas en un chico a primera vista? Muscularmente, claro Muscularmente, creo que la espalda y los brazos La espalda, o sea, tiene que tener una espalda ancha y unos brazos O sea, sí Porque es como lo que es más Lo que se nota más Ajá Ah, ok Pero no sé, o sea, las piernas no van a notar Algunas chicas dicen los glúteos por ahí también Ah, también, también Vamos a ir buscando información A ver, recapitulemos Ya, mira, el primer puesto Ya, primer puesto, ok O sea, tipo, la espalda Segundo puesto, los glúteos Y tercer puesto, los brazos Ok, ok O sea, muscularmente yo estoy bien, creo, ¿no? O tengo muy poco brazo Tengo mucho, espalda No, estás bien, estás bien Ok, los glúteos no pregunto Porque aquí son parejas chicos No quiero incomodar No quiero generar rincidas Ok, de repente Hombros, pecho, abdomen, piernas Glúteos Glúteos, de repente Víceps Ah, creo que por ahí vamos Creo que por ahí vamos, ¿no? Va a decir la espalda, creo Es que es lo más notorio No sé Tienen que tener una espalda ancha Si no, no vale acá O sea Ok O sea, ustedes me ven de espalda Y ya se enamoraron de mí, supongo ¿No? Supongo Sí, sí, porque Le metan mis puntos O sea, marca más puntos Sí, pero creo que hasta llegan mis puntos Nada más, bueno Ok, dejando de lado la espalda ¿Qué otro músculo te fijarías más? Podría ser la parte El abdominal El abdominal Ok, o sea A ti te gustan los hombres con un torso definido Digamos Alguien así como yo Con espalda ancha Paso menos No, no tengo espalda ancha O sea, estoy entrenando Y la verdad esto me chota O sea, tampoco no me gustan muchos Así, inflados, no O sea No hay eso Ok, ok Gracias, gracias por todo tu apoyo moral ¿Qué otro músculo además de ese es el que más te parece otro yo? El de la espalda El de la parte de acá Ah, ok A ti te gustan los chicos que decían así Con torso ancho Ah, espaldones Ok, wow ¿Tú también pensaste eso? ¿Te dijo eso también? O no Te acabas de integrar Ajá Yo creo que debes actualizar un poco tu muestra Ya cuando veas el video completo No te preocupes Vas a ver que a las chicas también les gustan otros músculos Ah, yo también pensaba que les gustaba más el abdomen, ¿no? O sea, eso no es importante No, porque a primera vista no se ve Pues no se ve todo el tiempo Ah, ya, ok Tiene que ser algo que puedas apreciar cuando alguien está caminando así Ajá Más o menos sí Ah, ok Genial Ah, pues este No sé ¿Podría ser el torso? El torso ¿Qué exactamente es el torso? ¿El pecho? ¿Te refieres? ¿La espalda? ¿Los hombros? Eh, creo que la espalda La espalda ¿Que sea una espalda como? Que sea un poco grande esa espalda Se podría decir Porque mayormente los altos algunas veces tienen espalda más ancha Más ancha Más ancha, sí O sea, que aquí los hombres estamos perdiendo el tiempo Entrenando los brazos, el abdomen, piernas No, o sea, lo que debemos entender es espalda Bueno, los brazos sí también Bueno, no sé Me fijo mucho Pero como que si es alto Lo veo como que tiene espalda ancha Ok Ok, está bien O sea, que un chico que no tenga espalda ancha No tiene oportunidad Más que si es chiquito Con espalda ancha se ve medio raro ¿En qué músculo se fijan más las chicas para ti? O sea, si Omitamos la respuesta de Vane Bueno, eso, ¿no? Creo que sí Los brazos también Los brazos O sea ¿Tú entres los brazos normalmente? No No Bueno, te recomiendo que vayas al canal Para que entren los brazos con flexiones Barras, de todo un poco ¿Tú crees que deberían entrenar un poco más los brazos? Sí ¿Tú eres un pareja? No ¿Son amigos? Ok Ah, entonces no hay ningún problema ¿No? Eh, los muslos Los muslos O sea, ¿a ti te gustan las piernas? Sí Ok, encontramos a una chica que le gustan al fin las piernas Normalmente todos nos están diciendo espalda No sé por qué No, pues es que he visto esos flaquitos con piernitas así Ay, Dios Te gusta piernón Gracias, gracias Ok, pero ¿Pero cómo te gusta? O sea, que toda la pierna o solamente el cuadrice No, creo que también tengo en esa bolita que hay acá Ah, la bolita y las pantorrillas Ok La pantorrilla Sí, la pantorrilla Acá te están mirando un poco raro No, no Ok O sea, tiene que ser solamente la pierna No puede ser los lúditos O todo Sí, normal Ah, todo en general Sí, normal O sea, yo creo que como que todo debería estar parejo Ok, todo debería estar parejo Todo tiene armonía Ni tan, ni muy grande, ni muy pequeño O como, ¿a ti te gustan los chicos grandes? No como que es súper musculoso acá y acá nada Si no todo Ya O sea, todo ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, ok, Bania Excelente Ya sabemos Los brazos Todo el brazo en general El antebrazo El bíceps El tríceps Aquí el hombro supongo que también No incluye todo eso Ya hemos tenido tu opinión ¿Te gustan los hombres con espalda ancha? Ok, muchas personas no suelen pensar que los abdominales son lo primero que se fijan las chicas, eh Ah, no Bueno, a mí no A tu gusto personal Ok, Valeria, muchas gracias por haber participado ¿Sabes lo que es la calistenia? Sí Ya Barras y flexiones y todo eso No, eso por favor ¿Les recomendarías cada calistenia? Ah, o sea Sería chévere, pero esto es un flojo Igual que yo, igual que yo Sí me llama la atención la calistenia Pero no tiene la oportunidad de practicarla Pero es fácil Puedes comenzar en casa haciendo unas flexiones Puedes ver los tutoriales en el canal Así que Acá también pueden hacer Acá tú estamos grabando Pueden hacer sus barras, flexiones Ok, chicos Muchas gracias por haber participado Disculpen por haberlos incomodado No somos de Badabón Así que tranquilos Se asustaron al inicio Pero todo Esa ha sido la opinión Que saben, chicos Moraleja de esto Donde entre en abdomen Porque da igual Tienen que tener brazos, espalda y piernas, ¿no? Aquí sí, más completo Ganador aquí La espalda Bastantes chicas están diciendo eso Yo pensaba que eran los brazos O los abdominales Incluso las piernas y los glúteos ¿Sabes? Yo pensaba por ahí eso Pero estoy muy equivocado Aparentemente Ok, muchas gracias chicas Por haber participado ¿Quieren dejar sus redes sociales aquí también? Creo que no Creo que no Ok, lo dejamos ahí Y bien, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben que pueden darle un buen like Si les ha gustado este video Y si quieren que haga más entrevistas Relacionadas al tema Y estoy con el gran HB Que me ha ayudado a grabar el video del día de hoy ¿Qué tal, gente? Hemos recibido respuestas de todo tipo Y yo pensé que iba a ser más que todos los brazos Pero hay mucha gente a la que le gustan las espaldas Muchas chicas a la que le gustan las espaldas Es muy interesante Espaldas y brazos O sea, yo también me llevo una gran sorpresa Que pensaba que eran más que brazos Abdomen Incluso como dije La parte de las piernas Pero muchas chicas nos han dicho Espaldas Creo que es un músculo Que hay que entrenar bastante Efectivamente, mi querido Cass Efectivamente Tendré que entrenar todos yo En mi caso son todos ¿Cuándo vamos a hacer una rutina? ¿Una qué? Una rutinita Oh, es una gran idea Una rutina de rap y calistenia Seguramente llegará antes de lo que todos pensamos Hemos tenido algunos videos con HVD Así que también pueden pasarse por su canal Lo voy a dejar aquí en la descripción de este video Para los que quieran rapear Para los que quieran ver video reacciones De las que haces Lo que sea, lo que sea La gente quizás se pregunte por qué estoy acá Lo que pasa es que hoy día le ha ayudado a Cass A grabar Ha sido su camarógrafo oficial Y pues ha sido un honor Listo, HVD Muchas gracias por haber estado aquí Y nada, pues Con ustedes será hasta un próximo video Un abrazo y mucha calistenia ¡Suscríbete al canal!